La solidaridad ha llenado el Banco de Alimentos del Segura. Desde el pasado martes se ha convertido en el Centro Logístico de Recogida de Alimentos y Productos de Higiene que se destinan a las personas afectadas por la dana en Valencia. Aquí numerosos voluntarios coordinan la recogida que ha sido masiva para enviar donaciones que saldrán en camiones con destino a la comunidad vecina. El inicio de la campaña de recogida de alimentos y de productos de primera necesidad con destino principalmente a la comunidad valenciana. Con un contacto directo con el Banco de Alimentos de Valencia. De tal manera que así podemos canalizar de una forma más operativa y más práctica toda la solidaridad ciudadana de la región de Murcia. Son muchas las empresas murcianas que se están volcando con esta iniciativa. Hemos programado una serie de camiones, nos van a llegar a lo largo de la semana y en los próximos días vamos a intentar pautarlos para que no nos colapse el espacio que tenemos. Ya estamos almacenando cosas en la calle, está cubierto por si llueve pero tenemos necesidad de espacio. Ayuda para los afectados a fin de que puedan contar con todo lo que necesitan.